El magnate también comparó la isla autogobernada con el estado de Hawái. El gobierno de Taipei dijo que, los comentarios no merecen ser tomados en serio y el orador no merece respeto. Taibán arremetió contra el multimillonario tecnológico estadounidense Elon Musk por, adular ciegamente, al régimen de Beijing después de que el empresario calificara a la isla autogobernada de, parte integral, de China, el gigante asiático. Reclama Taibán como territorio propio a la espera de la, reunificación, y ha intensificado la presión desde que la presidenta taiwanesa independentista Tsai Ing-wen llegó al poder en 2016, Musk provocó la ira de Taipei por comparar Taibán con el estado estadounidense de Hawái en un podcast y llamar a la isla, parte integral, de China. En la entrevista, dijo que, entiende bien a China, y dijo que Estados Unidos ha detenido los esfuerzos. De reunificación. Además, dijo que la fuerza militar de Beijing superará a la de Washington y que se usará la fuerza para incorporar a Taibán. Los comentarios causaron enfado en la isla, donde la respuesta no demoró. Musk, adula ciegamente a China y si sus comentarios se hacen por intereses comerciales, tales comentarios no merecen ser tomados en serio y el orador no merece respeto, dijo a la prensa el portavoz del ministerio. De asuntos exteriores. Jeff Liu, no sabemos si el libre albedrío de Musk está en venta, pero Taibán no está en venta, eso es seguro, afirmó. El ministro de Asuntos Exteriores de Taibán, Joseph Wu, criticó antes a Musk en un post en X, la plataforma de la antigua marca Twitter de la que el magnate es propietario, en el que le sugería que pidiera al gobernante Partido Comunista de China que la abriera a los habitantes del país, espero que arroba Elon Musk también pueda pedir a la almohadilla CCP que abra arroba X a su gente, dijo Wu. Tal vez piensa que prohibirlo es una buena política, como apagar arroba Starlink para frustrar el contraataque de almohadilla Ucrania contra almohadilla Rusia.